Lo nuestro es vivirlos al doble. Los gallos siguen lejos de la cima y los rayos más cerca de tocarla. Querétaro contra Necaxa. Después, cañoneros y rebaño en un contrastante encuentro de la tabla. Mazatlán contra Chivas. Viernes dieciséis de febrero. Todo inicia a las seis cincuenta y cinco de la tarde. La Liga MX en un solo lugar. Por VIX.